En la clase de hoy vamos a ver un corto diálogo en alemán para practicar un poco de vocabulario y frases, ¿bien? Cosas muy simples. Les recuerdo que bajen la aplicación Interlingo, donde van a encontrar las clases y ejercicios para practicar, y cuando lo hagan recuerden dejar un review y un puntaje de la aplicación que nos va a ayudar a poder rankearla y seguir mejorando. Bien, empecemos con la pregunta. Wie geht's? Tenemos el verbo gehen, que significa ir. Gehen es caminar o ir. Wie significa cómo, que ya lo habíamos visto en una clase anterior. Bien, o sea que, Wie geht es. Tenemos una apóstrofe aquí. Es una forma contraída, una contracción de Wie geht es. ¿Sí? El es es como el equivalente al it del inglés. Es un eso. ¿Ok? Así que sería como preguntando, ¿qué va? o ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Es la forma alemán alemán que usamos para preguntar, ¿qué tal? ¿Ok? O ¿cómo va? ¿Cómo estás? Pues entonces, podemos decir Wie geht's o Wie geht es, así que vamos a decirlo no contraído, o agregándole el dir. ¿Sí? O sea, al igual que en español podemos preguntar, ¿qué tal? o ¿qué tal tú? ¿Sí? ¿Qué tal? o ¿qué tal tú? El dir sería a ti, en realidad. ¿Bien? Dir es la forma del dativo, mientras que dig es a ti, pero es el acusativo. ¿Bien? Bueno, así que podemos preguntar, ¿qué tal? Wie geht's o Wie geht es? o ¿Qué tal tú? ¿Bien? O ¿qué tal contigo? Que sería Wie geht es dir? o Wie geht's dir. ¿Bien? ¿Bien? Y podemos responder, si estamos bien, diríamos, mir geht's gut, conmigo va bien, conmigo va bien, mir geht's gut. ¿Und dir? ¿Y contigo? Mir nicht so gut, conmigo no tan bien. O mir auch gut, conmigo también bien. ¿Sí? Pero en este caso decimos, mir nicht so gut. El nicht ya sabemos que es la paralegal, oraciones. So significa tan, ¿sí? Mir, conmigo, no tan bien. Mir nicht so gut. ¿Was ist passiert? ¿Qué ha pasado? O ¿Qué ha sucedido? ¿Was ist passiert? Heute, hoy, ist kein guter Tag für mich. Hoy no es un buen día para mí. ¿Sí? Hoy es no, o hoy es ningún buen día para mí, für mich. Cuando tenemos la preposición für, que significa para, siempre lo que le sigue va en el acusativo. ¿Bien? Porque für es una preposición de acusativo. Recuerden si tienen dudas sobre lo que son las declinaciones, porque acusativo, dativo son declinaciones. Pueden ir a mis clases anteriores sobre declinaciones en alemán. Así que, todo lo que va seguido de für es acusativo. mich es acusativo, la versión para dativo sería mir, con r, ¿sí? Del mismo modo que dir es el dativo y dich es el acusativo, ¿bien? Solo que esto es contigo y esto es conmigo o para mí, ¿bien? Para mí, ¿bien? Bueno, heute ist kein guter Tag für mich. ¿Ok? Tag, recuerden, que es dir. Ich wurde gerade von der Arbeit gefeuert. Ich wurde gerade von der Arbeit gefeuert. Yo he sido recientemente, o en este momento, de el trabajo echado, ¿sí? O despedido. Gefeuert significa despedido, ¿sí? Tiene que ver con fire, ¿sí? Feuer es fuego. Recuerden que el inglés y el alemán son dos lenguas que comparten el mismo origen, origen germánico. Del mismo modo que para despedir en inglés decimos to fire, ¿sí? Acá despedido en alemán es gefeuert, ¿sí? Los dos tienen la raíz de la palabra fuego, ¿sí? Bien. Gerade, esta palabra, para preguntar qué está haciendo acá. Gerade da la noción de que estamos hablando de algo actual, de momento, justo ahora, recién ahora. Es el equivalente en inglés al just, ¿sí? Ich wurde gerade, de, recién he sido, von der Arbeit, de, el trabajo, gefeuert, despedido. Y acá tenemos una palabra que sería una palabrota del alemán, pero que es extremadamente usada en todos los niveles. Scheiße. Scheiße significa mierda, ¿sí? O shit en inglés. Solo que en el alemán se usa en todos los niveles, y aunque no es académico, todo el mundo la usa, ¿bien? Das ist scheiße. Es como decir, qué mierda. O, es una pena, qué macana, ¿no? Eso es mierda, sería, ¿ok? Bien, vamos a rever todo una vez más. Wie geht's? ¿Qué tal? Wie geht es dir? ¿Qué tal tú? O ¿qué tal contigo? Mir geht's gut. Conmigo bien. Un día y contigo. O ¿y qué tal tú? Mir, nicht so gut. Conmigo no también. O yo no estoy tan bien. Was ist passiert? ¿Qué sucedió? O ¿qué ha pasado? Hoy no es un buen día para mí o conmigo. Ich wurde gerade von der Arbeit gefeuert. Yo he sido recientemente, o me acaban de despedir del trabajo. Das ist scheiße. Qué mierda. O, eso es una pena. ¿Ok? Bueno, acá tenemos entonces un bien corto diálogo en alemán para ir practicando y familiarizándose con las frases y con el uso de algunas declinaciones. Nos vemos en la clase que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.